Música 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 Que paso primo Que paso hermanito Cuando te ando sin verte oye No te habias muerto tu No hombre como me voy a morir si aqui estoy No a mi me dijeron que te habias muerto primo Y quien te dijo eso Como todos andan hablando bien en el pueblo ya de ti Ya viste como eres hermanito Oye y tu que has hecho todo este tiempo que no nos hemos visto Ah primo yo me he estado cultivando primo Ah muy bien muy bien A ver y que has aprendido Mira he ido mucho a la biblioteca a estudiar Fijate Dime quien es Platon Platon Mi mamá tenia asi uno mira de la vajilla No seas menso Platon fue un filósofo bien famoso de la historia Te hace falta ir mas a la biblioteca primo Mira tu sabes quien fue Sócrates 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 no me suena Viste primo Te hace falta ir mas a estudiar a la biblioteca Sócrates fue otro filósofo famoso de la historia Dime quien fue Aristóteles Aristóteles ¿Aristóteles? No 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 Te hace falta ir mas a la biblioteca a estudiar primo eh Bueno a ver si es cierto que has aprendido mucho a ver yo te voy a preguntar Tu sabes quien es Juan Domínguez Juan Domínguez Si Si se mira Juan Domínguez Juan Domínguez Juan No se quien fue primo Quien es ese Mira Juan Domínguez es famoso porque es el que se mete a tu casa con tu mujer cuando tu te vas a estudiar a la biblioteca ¿Sale? Mira Juan Domínguez Juan Domínguez